... ...que les va a dar la libertad para apartar su coche a un precio reducido y poder dejarlo aquí, tomar el metro y moverse cómodamente por Madrid. ...siendo uno de los mejores, de los más competitivos y accesibles, pero necesitamos ahora también que estos parking nos ayuden a que de manera voluntaria los ciudadanos accedan a todas estas movilidades y libremente decidan dejar sus coches fuera de la ciudad de Madrid para evitar atascos y sobre todo para que tengamos una movilidad más fluida.